En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Expiraste, Jesús. Pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Amén. 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 Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Y del mundo entero Madre eterno Madre eterno Por su dolorosa pasión En misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Den misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo y mortal En piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo y mortal Den misericordia de nosotros y del mundo entero Derrama misericordia Derrama misericordia Derrama misericordia Oh Dios eterno En quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles No nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor Y la misericordia mismos Amén